¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi cocina. La receta de hoy es un postre con sabor de caramelo. Es un postre ideal y sencillo para los niños y por supuesto también para los mayores. Es muy fácil de hacer y lleva pocos ingredientes, que los podemos encontrar en cualquier cocina. Y son 2 cucharas grandes de maicena, medio litro de leche, una cuchara grande de dulce de leche, que nos ha sobrado del vídeo anterior, de las briguas. Pero si no tenéis podéis utilizar 2 sobres de vainilla. Un flan, 2 cucharas grandes de azúcar y para la decoración 100 gramos de una mezcla de nueces y almendras. Bismillah, empezamos. En una cacerola echamos las 2 cucharas grandes de maicena, la leche, una cuchara grande de azúcar y una cuchara grande de dulce de leche. Y la ponemos a fuego medio-bajo sin dejar de mezclar hasta que espese. Cuando se haya vuelto espesa, echamos el flan y mezclamos rápidamente y enseguida los echamos en los vasos. A mí me han dado 5 vasos. Yo cuando estaba grabando, se me ha roto el quinto vaso. Y por eso hay uno que no tiene la misma forma. Ahora reservamos nuestros vasos en una parte de la cocina y luego los metemos en la nevera hasta que se enfríen totalmente. Al mismo tiempo, en una sartén echamos la mezcla de nueces y almendras, la cuchara de azúcar y la dejamos a fuego bajo hasta que se vuelvan caramelizados. Cuando se hayan caramelizado, apagamos el fuego y los ponemos encima del papel de hornear hasta que se enfríen. Cuando se hayan enfriado, las machacamos con un rodillo de esta manera. Finalmente, pasamos a decorar nuestro postre. Echamos por encima los frutos secos de esta manera. La decoración es a vuestro gusto. Podéis echar plátanos, fresas o también podéis rallar un poco de chocolate negro. Y por encima echamos también unos chorritos de salsa de caramelo, que lo podéis encontrar en cualquier supermercado y es opcional. Nuestro postre está listo. Es muy fácil de hacer y además económico. Y lo mejor de todo es que es casero, ideal para todos los desayunos, meriendas o almuerzos. En conclusión, una receta que nos gustará a todos. Y antes de terminar, otra nota. Si no echáis dulce de leche, podéis hasta echar 3 cucharas grandes de dulce. En mi caso, una cuchara grande de azúcar con una cuchara de dulce es perfecto. ¡Hasta pronto!